ah que tirarme pfff puta madre le hice mal ah pero que cansancio jefe le traje café porque se que a usted le gusta ah café muchas gracias no te hubieras molestado tu puta madre puta madre ah oye light te puedo hacer un chiste puta madre contar un chiste oye light te puedo contar un chiste si claro dime como se dice puta madre oye light te puedo contar un chiste si claro cuéntame uno como se dice puta madre voy caminando oye light oye light oye light oye light no me si no me quedo ah light te puedo contar otro chiste ah si claro dime como se dice me robaron un chiste puta madre me robaron un chiste si claro dime como se dice me robaron un chiste no se puta madre acaso la letra oye light oye light te puedo contar otro chiste si claro dime como se dice me robaron la moto en chino no se como se dice ya no puta padre ya no veo mi llama ya no veo mi llama oye light oye light oye light oye light te puedo contar otro chiste no cualquiera falta dos días en la escuela ese no es el punto pendejo lo que pasa es que light puta madre coyo de la light ehh y